Y a continuación le tengo la segunda parte de esta entrevista que tuve con Gabriela Contreras Villegas, presidenta municipal de Teodoro Yucar, donde habló acerca de los retos y avances que se ha enfrentado con su gobierno en materia de seguridad. Presidenta, cuando pasó esta pandemia parecía que se colocaba una pausa en todos los niveles, pero los gobiernos municipales, en lo local, ustedes son la primera autoridad que le llega como tal al ciudadano. ¿Tiene resultado tu municipio muy importante en temas de seguridad? Cuéntanos un poquito, presidenta, acerca de ese tema. Sí, cuando nosotros llegamos estaba el centro de mando municipal, que solamente era C2. Había falta de equipamiento, falta de patrullas, de motos. Realmente con el presupuesto en ese entonces hicimos maravillas y con los policías comprometidos sacamos adelante el primer año, pero el 2020 fue muy grande porque se adquirieron patrullas, se adquirieron motos, cuatrimotos, se equipó a los policías, se les aumentó el sueldo en casi un 25% de su sueldo. También pasamos de ser C2 a C4, ya estamos en monitoreo con gobierno del Estado y seguridad pública del Estado y también se implementó el sistema integral de seguridad junto con las alarmas vecinales, que es una infraestructura y tecnología que está a la mano del ciudadano. Desde el teléfono se baja la aplicación, se dan de alta sus datos y es un botón de pánico, tanto para transporte público desde casa. Y ahora con las 40 alarmas vecinales ya hay un pueblo organizado en el cual junto con nosotros como gobierno y seguridad pública estamos de la mano para el auxilio y para la prevención en lo que nos corresponde de fuero común. Y que la verdad, ver las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional es muy satisfactorio porque a nivel región, a comparación de Coyotepec, Melchorocampo, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Zumpango, fuimos de los únicos municipios en la recta final del otro año en reducir al 13% el tema de inseguridad, el fuero común. Entonces, creo que ha sido un tema también de todos. Los ciudadanos han hecho sus denuncias, han confiado en el gobierno y sobre todo que ha estado el comisario junto con Seguridad Pública y Prevención del Delito realizando reuniones de vecinos, tanto explicándoles el manejo de las alarmas y de la aplicación, pero también decapacitándolos de defensa personal, de algunas situaciones que pasan también de violencia intrafamiliar, violencia de género. Entonces, han estado muy cercanos junto con nosotros y con el ciudadano. Entonces, vamos, vamos a seguir adelante. 13% entonces, Presidenta. Así es. En la percepción ciudadana, ¿tú qué sabes a las calles? Porque te he visto ahí, pues, tocando puerta por puerta, entregando esos kits. ¿Qué te dice la gente en los temas de seguridad? ¿Sí lo perciben, Presidenta? Sí, a veces comentan el tema, o comentaban anteriormente el tema de la luminaria, ¿no? Que era parte o un factor en cuestión de inseguridad. Ya ahora que vamos tocando puertas, agradecen que el servicio ya está más del 70% y que ya si pasaba alguna situación de delincuencia, ya no está pasando. Creo que fue un factor muy importante, ¿no? El proyecto de Teoloyucan Iluminado. Y por otra parte, le solicitamos que denuncien, porque hay veces que siguen sin denunciar o a veces también no saben el tema de la aplicación. Entonces, se les da la confianza que sigan denunciando. Y hay temas de cierta manera a nivel estatal y federal que les explicamos, que a veces genera esa percepción de que es una inseguridad total, pero eso, pues, les comentamos, les corresponde a otras instancias, ¿no? A la Fiscalía General, al estatal, a la Guardia Nacional. Entonces, pues, tratamos también de aclararles, pero al final siempre nosotros somos la primera cara, pasan situaciones y a veces no podemos ya sobrepasar nuestra facultad o exponer al policía en otros delitos que no corresponden. Siempre de coordinación intermunicipal de municipios con la seguridad pública estatal y la Guardia Nacional vamos sacando esos temas. Pero, este, sí ven o hay buenos comentarios en ese tema. Pero, este, pues, también les comento que es utópico, ¿no? Terminar definitivamente con la inseguridad siempre va a suceder, pero en estos tiempos difíciles y que nos dejaron, ¿no?, de consecuencia de otras acciones anteriores, este, pues, hay que sacar adelante nosotros, este, de la mejor manera con esta estrategia que tenemos en el municipio. Ahorita que veníamos llegando, presidente, aquí a tu municipio, vimos por la entrada estas lumineras que nos platicabas hace un momento con tecnología de LED que pareciera impresionante, pero, ya, ya, Quinto, lo ha traído tu gobierno. Cuéntanos un poquito las etapas, las partes, avenidas principales. ¿Cuál es el objetivo que tienes con este programa? Sí, pues, como tal, en primer lugar, era prevención del delito, ¿no?, como lo comenté. En segundo lugar, el ahorro al pago de energía eléctrica, ya que aproximadamente se pagaba un millón mensual. Ahorita redujimos a 600, 500, 600 mil al mes, que ya no sirve ese ahorro para otras acciones. Y, sobre todo, pues, la nueva imagen urbana, el municipio, creo que se ha dejado atrás desde hace mucho tiempo, ya que somos un pueblo histórico y que no se le ha dado ese realce. Y, sobre todo, también la lucha y defensa de los límites territoriales, que, si se dieron cuenta, la luminaria empieza desde los límites territoriales, marcando esas acciones a donde no lo habían hecho anteriores gobiernos y esas acciones administrativas abonan a la defensa, pero, sobre todo, darle ya otra cara y que, así como ustedes que vienen de fuera, ¿no?, el turista, pues, perciba ya otro atractivo del municipio. También, este, en el centro se colocaron las letras de Teoloyucan, que ya por la noche también se iluminan y se iluminó todo el parque. El Jardín Bicentenario Municipal. Entonces, para que ustedes vengan y a comer, ¿no?, lo que tenemos de tradición en la localidad. ¿Qué podemos comer, Presidenta? Pues, lo que es barbacoa, antojitos, ¿no?, que se da mucho, este, de quesadillitas y lo que son gorditas, los sopes. Entonces, y también tenemos algunos lugares como de carnes asadas, que es mucho, este, que, bueno, que es muy gustoso aquí en Teoloyucan y algunos atractivos de comida oaxaqueña, que también, este, aquí están algunos comerciantes, ¿no?, empresarios, dando todo ese atractivo de, este, pues, para que vengan a comer por acá. Entonces, la verdad ha sido muy grande la etapa de Teoloyucan iluminado, la primera etapa, avenidas principales, y ahorita ya estamos con la segunda etapa, este, para alcanzar del 90 al 100% en luminaria. Y ya, este, se ve cambio en ese aspecto. Muy bien. Que sí nos dejaron un municipio de muy oscuro. Para contextualizar.